Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. En la República Dominicana se han registrado 155 casos nuevos de personas contagiadas con coronavirus y otros 10 muertos, con lo que suman ya 108 los que han fallecido a causa del COVID-19, informó este miércoles el Ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cáldenas. En su acostumbrada rueda de prensa virtual sobre la situación del coronavirus, el funcionario reveló que el 36% de los casos confirmados corresponde al Distrito Nacional, el 16 a la provincia de Santo Domingo, el 13 a Santiago, el 7 a la provincia de Duarte y el 5 a la Vega y el 3 a España. Agregó que en el país han sido detectadas 2.111 personas contagiadas con COVID-19 hasta el momento. Dijo que hasta el momento 50 personas han sido recuperadas de la enfermedad y han sido dadas de harta. Gracias a todos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo video.